La Resistencia No hay nadie como tú Y no hay nadie como yo Como yo, como yo Como lo hacemos tú y yo El amor es porque tú Llama si te sientes sola Me tienes a toda hora Baby, sabe que aquí estoy, nena, sin demora Para darle lo que quiera, princesa Dime quién como yo, un baby te devora Llámame Y ahí estaré Para darte placer Hasta el amanecer No lo pienses Vamos a hacerlo otra vez No lo niegues Sé que también me quieres ver No lo pienses Vamos a hacerlo otra vez No lo niegues Sé que también me quieres ver Y yo pienso en ti Y tú pienso en mí Y solo es tú y yo Mi amor En una noche de pasión Haciéndolo En mi habitación Oh, 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 la bella eres tú Uy, nadie como tú Nadie como usted, chiquilla Y caprichosa En el suelo En la sala Escoge a mi diosa Así es como se vive En las noches de sexo Ni tú, ni yo Venga, seamos intensos Lo que a las veces Que nos damos placer Te hartemos en el alcohol ¿Qué le vamos a hacer? Si yo estoy lo que quieres ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No hay nadie como tú Y no hay nadie como yo Como lo hacemos tú y yo El amor a poca luz No hay nadie como tú Y no hay nadie como yo Como lo hacemos tú y yo El amor a poca luz No hay nadie como tú Solo me gustas tú Quiero besarte yo Muero de las ganas Baby quiero más y más de ti No me puedo resistir No te quiero desvestir Tú me vuelves loco mamita Estoy ansioso de tocar tu plaquita Con esas curvas haces que me derritan Ya moniquita Que se repita la primera cita No te pones juguetona Cuando el de momentona Con tu mirada sexosa Quiero comerte con el amor No lo pienses Vamos a hacerlo otra vez No lo niegues Sé que también me quieres ver No lo pienses Vamos a hacerlo otra vez No lo niegues Sé que también me quieres ver No hay nadie como tú Y no hay nadie como yo Como lo hacemos tú y yo El amor a poca luz No hay nadie como tú Y no hay nadie como yo Como lo hacemos tú y yo El amor a poca luz Uh, yeah, uh, nena, no hay nadie como tú, baby Esto es la resistencia, dos, cero, un, five Juice Flow, Black Alvarez, Ginary Blosset, Bonetor Gracias por ver el video